Mejorar las condiciones de seguridad y potenciar el sector de Playa Cabancha para así beneficiar el turismo y seguridad de esta son los objetivos del proyecto que desarrolla el gobierno comunal con un alumbrado público de calidad y que mejore las condiciones de vida de todos los iquiqueños. Por tal motivo, funcionarios del área de electricidad de la Dirección de Azeo y Ornato de la Municipalidad de Iquique realizaron el proceso de cambio de luminaria del sector de Playa Cabancha. Estas labores se realizarán durante toda la semana utilizando la nueva maquinaria que adquirió el municipio iquiqueño recientemente. Según lo comunicado por el encargado de Azeo y Ornato, Iván Nicotra, este cambio se enmarca en un proyecto del jefe comunal para que Iquique cuente con una luminaria de última tecnología. También el funcionario municipal comunicó que se está realizando el proceso de instalación, reposición y refacción de las cámaras de seguridad de la comuna, con el objeto de que toda la ciudad cuente con estas para una mayor seguridad.